...y los escándalos no pudieron faltar en el 2019, Flor. Querida Anet, justamente en este día le hemos preparado un recuento de todas aquellas noticias, chismes, escándalos que le pusieron color y sabor a los espectáculos. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Aquí están! Nos encanta el chismes. Sin duda, uno de los años más polémicos del mundo del espectáculo fue el 2019 y no podemos dejar de recordar los escándalos que pusieron a los famosos en jaque, comenzando con Verónica Castro, quien anunció su retiro de la vida pública luego de que Yolanda Andrade revelara que mantuvo una relación con la actriz. Y le dije a Yolanda que por supuesto que no me voy a casar y en esta vida no voy, no voy a casarme, no voy a hacer. Este, lesbiana, en esta ocasión, no en esta vida. No podemos dejar pasar el escándalo que Frida Sofía provocó luego de que usara sus redes sociales para exhibir a su madre como cruel y despiadada. Mentirosa, c***. Y ahorita le saco videos y fotos de moretones y c*** que me metió Alejandra Guzmán. ¿Eh? Mentirosa, c***. No se vale. Y por eso estoy publicando esto, porque no se vale. Y si le quieren seguir, yo he sido más que buena hija. Me muero del coraje. Esto metió en problemas a toda la familia, que fue perseguida por los medios para obtener reacciones, pero sobre todo describir las razones del enojo de la joven, quien al final terminó lanzando un sencillo musical que no trascendió, solo manchando el apellido de una de las dinastías más importantes del espectáculo en México y en el que también estuvo involucrado Enrique Guzmán, quien se distanció de su nieta por testaruda. ¿Tú crees que yo me voy a meter en ese pleito? Que se maten, que se encojan. No, 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 no. Yo no me meto en eso para nada. Además, se quieren mucho. La verdad, se quieren mucho. La boda de la chiqui Rivera fue todo un show, cuando medios de comunicación quisieron dar cobertura al momento que se salió de control. Golpes, empujones y hasta el teléfono de un conductor de televisión exhibido. Fue el resultado de un momento que la familia Rivera no supo llevar. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 Jorge. Aunque no pasó mucho tiempo cuando todos salieron a dar la cara ante lo sucedido y parece que la prensa olvidó el mal trago que les hizo pasar esconder la boda para el reality de la familia. Voltearon las cosas. Hoy creo que en la noche o si no mañana temprano vamos a subir un video en mi YouTube explicando ciertas cosas, creo que es necesario. Me dio mucha tristeza porque ustedes saben que yo nunca me he portado mal con ustedes. Julián Gil y Marjorie de Sousa acapararon los titulares, ya que el pleito por su pequeño Matías parece interminable. En esta ocasión, hasta la hermana de Gil arremetió contra la famosa y es que un juez dictaminó que se le otorgara lo que pedía, en dinero y permisos para abejajar, lo que para Julián fue injusto. Creo que mi carrera habla mucho más que cualquier otra cosa que quieran poner en mi contra. Y pues, ¿qué te digo? Tengo 20 años no solamente trabajando en México, sino que trabajé en Estados Unidos, también trabajé en diferentes partes del mundo. Entonces, pues mi trabajo habla solo. Yo sigo dando lo mejor de mí porque Diosito me puso en esta vida para hacer esto y para llevar a sus corazones cosas bonitas. El caso de Pablo Light también se puso a color de hormiga. Y es que el joven actor, a consecuencia de un arranque de ira, aún sigue esperando que las autoridades en Miami decidan si es o no culpable de la muerte de un hombre de 63 años. Por lo pronto, siguen sin poder salir de Estados Unidos ni poder trabajar. Pero si regresamos a pleitos de faldas, no podemos dejar de lado el del triángulo amoroso entre Geraldine Bazán, Irina y Gabriel Soto, que este año fueron clientes frecuentes de la pantalla, ya que cada uno desde sus cuentas de Instagram y YouTube hicieron una serie de declaraciones que encendieron la polémica en los medios. Geraldine recalcando que Irina es la culpable de la disolución de su matrimonio, Gabriel defendiendo a su actual novia y está tratando de limpiar su imagen pública. Yo soy papá de las niñas, yo también tengo el derecho de decidir con quién conviven y con quién no conviven y el bienestar de mis hijas va a prevalecer ante cualquier circunstancia, pero yo tengo todo el derecho de decidir con quién estén mis hijas también. Es una chava estudiada, es una chava que habla tres idiomas, es una chava que tiene una carrera, es una chava que ha logrado muchas cosas. Pero en este conteo no podemos dejar pasar la más escandalosa muerte de una de las figuras de la música más importantes del país. Pensó usted bien, José José, quien falleció dejando un pleito familiar que desencadenó una cobertura de más de 15 días en donde los hermanos Sosa dejaron al descubierto su dañada relación. Nadie sabe nada, o sea, se llegan los hijos del señor José José, traemos credenciales, traemos identificación y nadie sabe nada, ¿me entiendes? Entonces, pues sí está muy, muy raro que del hospital donde se supone nos está diciendo Sarita que ahí falleció, que ahí está, nadie nos puede decir nada. No puedo hablar mucho, lo sucedido ayer fue algo que se dio gracias a todo lo que se hizo estos últimos días, gracias a su apoyo, gracias a esta presión de poder lograr lo que se logró. Todo terminó con la mitad de las cenizas de José José en México y otra parte en Miami. Y claro, una demanda que aún sigue su curso, ya que se alega que el famoso fue secuestrado antes de su fallecimiento y algunos especulan hasta que su muerte fue provocada. Sergio Goyri fue señalado al hablar muy mal de Yalitza Aparicio a principios de año cuando ésta fue nominada al Oscar por Mejor Actriz, algo que no le gustó y fue exhibido por su propia pareja sentimental. Todos estos escándalos nos dejaron claro que este 2019 fue un año intenso para el entretenimiento mexicano y que las estrellas ahora deben de controlar las redes sociales y lo que exponen en ellas, ya que utilizarlas en exceso y sin asesoría puede ser un arma de doble filo o por lo menos es el común denominador de todos estos escándalos del año que ya fue. Y mientras narrábamos todo esto, fueron días de muchísima adrenalina. Yo le llamo el show de la realidad, compañeros, porque es un reflejo de lo que muchas veces pasa en nuestra casa, en la del vecino, en la familia, en la escuela, pero en nuestros famosos. Y aquí el asunto es que estamos terminando el año y es un año de mucha reflexión en el mundo del espectáculo, porque bien, así terminé la nota diciendo que a veces las redes sociales son un arma de doble filo, porque si vemos el común denominador de todos estos escándalos, todos fueron provocados, de ahí salieron. O sea, los famosos utilizan sus propias redes para exponerse y posteriormente los medios de comunicación, bueno, pues hacemos nuestro trabajo alrededor de lo que ellos mismos quieren exhibir. Pero como público y como medio es maravilloso porque podemos ver la realidad del actor, porque como no lo piensa y es inmediato y después ya no lo puede borrar porque alguien lo agarra, se amuela. Pero muy bien, porque así enseña la verdadera cara. ¿Quiénes son y qué piensan? Esa idea de que la vida de los artistas es perfecta y viven en una burbuja, ya se dieron cuenta con las redes sociales también, que son más cercanos los artistas, que no es así, que tienen una vida normal, que son seres humanos, que sufren. Y la verdad estuvo sabroso, porque si no hubieran sucedido todas estas cosas, ¿qué hubiéramos hecho? ¿De qué hubiéramos comentado en las mesas? Pregúntale a Verónica Castro. Víjate, analicemos este caso que no viene de redes sociales, Carlos. El caso de Verónica Castro y Yolanda Andrade viene de la propia Yolanda, que ella suelta por ahí la hebra del hilo diciendo, me casé con una mujer y comenzó poco a poco a dar pistas que le fueron subiendo de temperatura hasta llegar a un punto insostenible entre las dos. Lo tenemos que decir, fue aquí en Venga la Alegría donde la señora Verónica Castro levantó el teléfono y platicó con nosotros y donde dijo, en esta vida no voy a ser lesbiana, no me casé, como dijo Yolanda Andrade y de ahí, bueno, se desencadenó una bola de nieve que ya la misma Yolanda Andrade no pudo ni siquiera detener. Yo creo que se sintió precisamente, y ella lo ha dicho, era ofendida. Le afectó a Verónica, sí, ofendida. Tanto le afectó a Vero que también anunció su retiro por todos estos ataques que tuvo de tanta gente, que también es muy injusto. Porque nadie tiene la respuesta, ni la foto, ni lo que hubiera sucedido. Y si hubiera sucedido es muy su decisión también. A ver, pero dos cosas, cuando es una relación de dos personas, bueno, es tu vida, sí, pero también es la de la otra persona. Tienes que respetar. Y dos puntos que a mí me parecen a mí muy tristes es que ya a estas alturas, Yolanda Andrade, que sigue hablando del tema, apenas puede, le preguntas, ¿qué eras a un Yolanda? Me casé con una mujer, tú la conoces, muy famosa. Sí, todos la queremos y la admiramos. Y yo no fui, yo no lo dije, ella tuvo la culpa, ella lo dijo en Argentina. No, 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 no se nos olvida. Y hay un punto que dices, pues que tenga ella dignidad y que si le están negando, suponiendo que fuera cierto, pues date tu lugar. Y otra cosa que me pareció muy triste fue como dos comunicadores como Poza, como Javier Poza y como López Dóriga, se prestaron al jueguito de volverse a sentar a hablar y a que le digan, ¿de quién estás hablando, Yolanda? Bueno, pero como periodista no tenían que hacer. No, pero no, 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 no. Si eres periodista, por ejemplo, en el caso de Javier, se prestó a estarle preguntando hasta que al final, Yolanda siempre dice, yo no dije, pero al final dice, si es mentira, que Verónica me desmienta. Y tú la hubieras tenido en frente, ¿qué le hubieras preguntado? A ver, con Poza sí, con Poza sí porque fue la primera vez y donde se desató, pero Poza sabía de qué iban a hablar, eso decirle quién es, quién es, sabía perfecto y era el juego de tú me preguntas y hasta el final yo digo esto. Y con López Dóriga que fue meses después, ¿ya cuál era la novedad? Memo, pero tampoco te cures en salud. Cualquier periodista toma este caso y más López Dóriga que lo estaba subiendo a su plataforma digital, tú sabes que son likes, tú sabes que son... O sea, lo hace por interés, no por noticias. Pero cualquier periodista lo haría. Es morbo, es lo que la gente quiere oír. No, o sea, sí, es morbo. Es morbo. Pero entonces, ¿cómo la revista de los martes López Dóriga o como periodismo de primer nivel? Ellos no son los protagonistas de la nota. Aquí los protagonistas eran Yolanda y Verónica e insisto, Verónica es la primera figura de las telenovelas en este país y merece este trato por parte de los periodistas. ¿Qué me dicen de Frida Sofía y Alejandra Guzmán? Que nos rompió el corazón a todos ver cómo madre e hija cierran el año sin poder reconciliarse, sin poder tener un punto de encuentro que las vuelva a unir después de las lágrimas y los dimes y viretes de Frida Sofía. Terrible este caso, porque madre e hija es muy fuerte que se digan esas cosas. No, y las cosas que se digan, sí. Es su única hija. Al final del día, lo que te quedan son tus hijos, los que están contigo en la vida. Entonces, ojalá que en estas fechas especiales y de perdón y de paz, como siempre lo dice Flor, pues se acerquen, porque la verdad es que sí fue un caso muy triste que nos dolió hasta nosotros que no estamos involucrados. Y para quien no lo recuerda, pues obviamente hubo ahí un tercero en discordia, un involucrado que era la pareja de Frida Sofía, que la misma Frida Sofía pues acusó a su madre de haber tenido una relación sentimental con él y de ahí se desencadenó una serie pues de ofensas de parte de Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán. Pero Alejandra lo negó, ¿eh? Alejandra lo negó, sin embargo, sí fue parte como de la raíz de este problema del coraje que le provocó a Frida Sofía. Pero es un malentendido, es un malentendido, porque si tu madre ya te lo dijo ante la cámara, no, no, no y no, hija, te quiero, ¿por qué insiste con eso? Pero de ahí luego ya se desataron muchísimas cosas, ya rencores del pasado, muchísimas cosas que no la había apoyado. A mí lo que me dio gusto fue que Alejandra Guzmán al principio sí estaba como asombrada, como dolida, como con un poco de coraje también y después ella ya se dio a su lugar de madre, no volvió a decir absolutamente nada negativo a Frida Sofía, a Frida le salió trabajo y creo que eso le ayudó a que se calmara. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Con el que no pasó nada, no ocurrió mucho. No le vienes haciendo una mueva, se va a enojar. Y es que hay que ser honestos, porque es que aprovechó esta olita a la que se pudo haber subido y pudo haber obtenido muchos beneficios, sin embargo, pues ya no pasó nada. La chiqui Rivera fue obviamente otra de las mujeres que estuvo en el foco y en el Ojo de un Huracán. Con esta boda, con Lorenzo, que bueno, vimos que la prensa no fue invitada desde un principio, sin embargo, las cámaras tenían que estar ahí por la figura que es, por la hija. Porque ventilaron la invitación también en un programa en Miami. Ahora, hay que decirlo, al final tenía razón, no la había vendido como tal. Al principio todo el mundo, es que chiqui, ¿cómo es posible? Los periodistas. No la había vendido a ningún medio. Sí la había tomado para su reality y su canal de televisión, pero tampoco es que hubiera hecho un negocio directo con algún medio de comunicación. Entonces, de pronto, sí muy mal, porque es una figura pública, pero creo que esto lo pudo salvar rápidamente porque salió rapidito a hablar y a dar explicaciones, ¿no crees? Y toda la familia en apoyo. Sí. Y de hecho, hasta la culpa se le aventó, podría decir, que hacían los organizadores precisamente de la boda que no tomaron en cuenta que era una mujer tan mediática que obviamente las cámaras y micrófonos iban a estar ahí para el momento más importante, para la que hubiera sido también la vida de Jenny Rivera, porque iba a ver en el altar a una de las hijas más importantes. Pero ella reviró y eso está bien, ella se dio cuenta de que había sido un error. Pero también si se hubiera parado cinco minutos antes de entrar a la iglesia no le hubiera pasado. Bueno, o simplemente... No hubiera pasado todo esto que hubo gente golpeada, etcétera, y que ella salió a decir que ella no había contratado a la seguridad y que no los conocía y así se limpió las manos, que yo dudo que no supiera quiénes eran. Pero luego reconoció que se equivocó, que eso es bueno, muchos famosos no lo hacen, siempre se quedan en la misma posición. Pero muy mal hecho, Marc Anthony se casó con Jennifer López y nadie se enteró. Y se casó en Estados Unidos. Si lo quieres hacer en secreto lo logras, ¿eh? Exacto. Oye, es 15 años, Memo, ¿por qué estás tan enojado? Es 15 años de verlas contigo. Contrató a gente que mataba a Reyes en el rastro de seguridad. Te lo juro con ese pacto. Te vas a enojar más con la que sigue, porque Sergio... No, sí, es lo peor, déjame me acomodo. Metidota de pata de la esposa. No, metidota de pata, no. Se notó... Metidota de pata. De los dos. Se notó la clase... Fue su novia, ¿no? Se notó la clase de gente que eran, porque ese comentario de discriminación que hicieron me parece terrible y vergonzoso, porque siento que no solamente era tirarle para humillar a Yalitza, sino que yo como mexicano me siento humillado que entre mexicanos sigan pasando... No, ni tantito. Te voy a explicar porque conocemos a Sergio Goy de toda la vida. Yo no lo conozco y me parece terrible. Él hizo un comentario en privado... No, es mi forma de pensar. Que se hizo público en la... No, es lo que decía... Discriminación absoluta. Él se refería a Yalitza en función de su trabajo como actriz. Dijo a una india, no dijo a una india, como si fuera vergüenza ser indio, como si fuera... Lo que dices en privado es lo que realmente piensas. Ah, exactamente. Es quién eres. No lo estás actuando, no estás frente a una cámara, etcétera. Y la mujer... Perdón, lo que nunca entendí es qué hace con la mujer, qué sigue ahí cuando le hizo tanto bajo. La ama. No, pues, perdóname, es tan tal para cual. A mí esa pareja me parece fabulosa, porque si yo estoy con mi pareja y escucho que mi pareja habla de esa forma, volto y le digo, a ver, animal, me largo en este momento a mí me voy a tocar en la vida. ¿Cómo le vas a decir animal a tu pareja? Tú estás peor que Sergio Goyri. ¿Cómo le vas a decir a tu pareja? A un animal le hace... O sea, tiene el pretexto de que el raciocinio no es el mismo. Pero además Sergio Goyri se disculpó, entendió que se había equivocado. se le presentó el trabajo. No alimentes esos odios de la gente. Sí, sí. No se puede perdonar la discriminación de esa manera entre mexicanos y mexicanos. Es una vergüenza que en México el decir indio porque se le fue la chamba. Bueno, pero si se arrepintió y ofreció disculpas, hay que recibirlas. Hay que conseguirse novias hacer un cierre de 2019 bastante difícil porque su situación legal pues no ha sido resuelta. Afortunadamente, lo comentábamos con Anet, puede estar con su familia, pero yo creo que no puede dormir porque su destino es incierto hoy en día. También fue un tema de raciocinio y que por supuesto nos deja el ejemplo de que no hay que pensar y no hay que actuar cuando estás enojado. Él, pues desafortunadamente hizo que perdiera la vida un hombre de 63 años o por lo menos así las autoridades están investigando y bueno, pues sigue sin poder trabajar y sin poder salir de los Estados Unidos a consecuencia de un grillete que tiene en su cuerpo pues precisamente para dar razón a las autoridades de qué es lo que pasó en esa tarde. Para que lo estén localizando en todo momento. Qué difícil, qué difícil, qué difícil el año para Pablo Lallorca el peor de su vida. Así es, Aneda. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que Venga la Alegría.